Las diferencias políticas entre el gobierno y la alcaldesa de Guayaquil parece que ahora las dejaron a un lado. Esta vez una llamada telefónica por fin logró que se pusieran de acuerdo para trabajar juntos. Así lo dijo en una entrevista para la cadena internacional CNN en Español. Hablé con el presidente de la República, Lenín Moreno, por aproximadamente 20 minutos el día de ayer y le dije lo siguiente. Para yo poder entrar en Guayaquil con médicos contratados por nosotros, no les estoy pidiendo médicos, con medicinas contratadas por nosotros, tampoco lo pido. Y con hospitales y clínicas del día y una red de centros de salud, requiero de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el presidente de la República me dijo, los tienes. Ahora desde esta tarde, con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, ejecutarán la atención médica puerta a puerta para 4.000 familias que tengan síntomas sospechosos de coronavirus. Se detecta un caso con síntomas de coronavirus, tos seca, fiebre y problemas respiratorios, aún sin prueba, saco a esa persona de ahí, la llevamos a un centro de salud de la red que tenemos, le ponemos oxígeno para que pueda respirar y le damos la medicación que necesita para evitar ser entubado y llegar a la fase que prácticamente es la muerte. El objetivo es bajar la curva de contagio en el epicentro de la pandemia. Por eso participarán 50 médicos, entre ellos especialistas en enfermedades respiratorias y 30 enfermeras que trabajarán en 35 clínicas móviles. Hoy empezarán en el suroeste de la ciudad, en los sectores de la Colmena y Cisne 2, lugares donde se reporta una gran cantidad de personas contagiadas con COVID-19. En el suroeste de la Colmena y Cisne 2,